Hola chicas, hoy les traigo un video sobre maquillajes en tonos verdes lo primero que voy a hacer es colocar una prebase para sombra en todo el párpado lo que va a hacer la prebase es ayudarnos a que las sombras duren por mucho más tiempo además embareja el color de la piel y también intensifica los colores que vayamos a colocar en segundo lugar voy a aplicar un chumbo blanco de NYX en este caso en color Milk esto va a hacer que ilumine las áreas del animal y debajo de la ceja y con una brochita de difuminar voy a comenzar el maquillaje colocando un color verde oliva en toda la cuenca del ojo y en la parte externa del párpado una vez que lo hayamos difuminado bien con una brochita plana lo que voy a hacer es colocar un tono verde más claro que el de la cuenca en toda la almendra del ojo el color que estoy colocando tiene como unos brillitos pero apenas lo que voy a hacer también es colocar un color amarillito claro en la parte del lagrimal como para iluminar un poco más esa zona una vez que hayamos colocado estos colores hay que difuminarlos entre sí para que no sean muy marcados los cortes el paso siguiente es con una brocha con punta de lápiz voy a colocar una sombra en tono marrón oscuro en el área externa del párpado formando una letra B para darle más profundidad al ojo pueden usar también un tono de verde más oscuro pero yo elegí este color otra vez con una brochita de difuminar lo que voy a hacer es pasarla por donde aplique la sombra anterior el siguiente paso es iluminar el hueso de la ceja lo estoy haciendo con una sombra en color vainilla tiene unos unas tonalidades un poco doraditas pero es muy parecida a mi piel después de hacer esto vamos a delinear pueden elegir un delineador en otro color que no sea negro puede ser un verde oscuro pero bueno a mí me gusta siempre el negro en los ojos me parece que hace más interesante la mirada el mismo delineador lo voy a colocar en la línea de agua tanto la inferior como la superior lo que utilice es un delineador en gel para finalizar lo que voy a hacer es colocar una o dos capas de máscara de pestañas como ya les conté en un video anterior no utilizo pestañas postizas porque por suerte no me hace falta pero bueno si quieren también les pueden agregar unas no hay que olvidarse de las pestañas inferiores para mí la pestaña es algo fundamental a la hora de maquillado dandole paso a la cara lo que voy a hacer es colocar un bronceador es un tono bastante claro es un doradito es de la marca elf también lo que voy a hacer es iluminar sobre el hueso del pómulo para dar un punto de luz en esa zona y a continuación aplicar un rubor este es un tono coral siempre el rubor se aplica de las manzanitas de las mejillas hacia atrás llegando hasta las 100 en los labios voy a utilizar un color bastante nude es perlado pero es bastante parecido al tono de mis labios este es un look natural así que quise mantenerlo en los tonos cálidos bueno chicas espero que les haya gustado si no ¡Suscríbete al canal!